Gracias Padre Gracias Padre Por tu presencia Incomparable Es tu fuego Gracias Padre Por tu presencia Incomparable Es tu fuego Juego del Espíritu Santo A mí me está bautizando Juego del Espíritu Santo A mí me está tocando Juego del Espíritu Santo A mí me está bautizando Juego del Espíritu Santo A mí me está tocando Aleluya 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 Juego del Espíritu Santo Aleluya Danza para Dios Dile gracias Padre Gracias Gracias Padre Por tu presencia Incomparable Es tu fuego Gracias Padre Por tu presencia Incomparable Es tu fuego Juego del Espíritu Santo A mí me está bautizado Juego del Espíritu Santo A mí me está tocando Juego del Espíritu Santo A mí me está bautizado Juego del Espíritu Santo A mí me está tocando Aleluya 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 Oh 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 Fuego del Espíritu Santo a mí me está bautizando Fuego del Espíritu Santo a mí me está tocando Aleluya, 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 aleluya Fuego del Espíritu Santo a mí me está bautizando Fuego del Espíritu Santo a mí me está tocando Fuego del Espíritu Santo a mí me está bautizando Juego del Espíritu Santo, a mí me está tocando Aleluya, 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 aleluya Juego del Espíritu Santo, te toca esta noche Te toca, te toca, su presencia está aquí Ahora, más Juego del Espíritu Santo, a mí me está bautizado Juego del Espíritu Santo, a mí me está tocando Juego del Espíritu Santo, a mí me está bautizado Juego del Espíritu Santo, a mí me está tocando Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Juego del Espíritu Santo, a mí me está tocando